Y el secretario general de la Organización de Estados Americanos de la OEA, Luis Almagro, aseguró que es ridículo hablar de una mediación para superar la crisis política que atraviesa Venezuela. En una conferencia de prensa en Washington en la que participaron varios funcionarios designados por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, Luis Almagro aseguró que un acercamiento entre el oficialismo y la oposición no es posible. De lo más ridículo que podemos ver en este tiempo es el ofrecimiento de mediación. ¿Por qué? Porque esto no es un tema de negociar entre dos partes, esto es un tema de redemocratizar el país. Y el camino a la democratización del país tiene que ver con avanzar con la institucionalización y la democratización de las propias instituciones. Por su parte, el encargado de Venezuela ante Estados Unidos, Carlos Vecchio, designado por el presidente interino Juan Guaidó, también rechazó un diálogo con Nicolás Maduro. Nosotros no estamos de acuerdo con ningún diálogo como lo ha pretendido Nicolás Maduro. Y lo dejamos muy claro. Todo aquel que quiera impulsar una negociación que busque la salida de la dictadura, que fortalezca un gobierno de transición y un llamado a elecciones, entonces esa es la negociación que nosotros estamos planteando. Vecchio, reconocido por el gobierno de Estados Unidos como representante de Venezuela, pidió a los demás países que no se dejen confundir nuevamente al referirse a los cuatro intentos fallidos de diálogo en Venezuela. Pero a pesar de este llamado, los gobiernos de Uruguay y México convocaron una reunión de países neutrales ante la crisis en Venezuela para el 7 de febrero en Montevideo.